¡Hola Runeante! Teníamos muchas ganas de probarlas. Son las Adidas Solar Glide 5. En esta review te vamos a hablar de cuatro cosas. ¿Para qué tipo de corredores están pensadas estas zapatillas? ¿Para qué distancias? ¿Lo que más nos ha gustado de este modelo? ¿Los puntos de mejora de estas Solar Glide 5? Y por último, sus tres rivales. ¡Vamos a verlo! El argumento a favor de este renovado modelo de las Adidas Solar Glide 5 reside en que se trata de una zapatilla que es capaz de adaptarse a diferentes objetivos de carrera. O lo que es lo mismo, la zapatilla de entrenamiento perfecta que estás buscando para todo tipo de entrenamientos y con la que te podrás mover a diferentes ritmos en función de tu peso corporal. Buena amortiguación, pisada estable y reactiva, esa es la combinación ganadora. Nosotros la recomendamos para runners de hasta 85-90 kilos que busquen una zapatilla para rodajes a ritmos tranquilos en cualquier distancia, desde un 10K a una maratón. Es una zapatilla de asfalto, pero gracias a su suela vas a poder correr con ellas también por pistas o caminos. El compuesto de caucho continental ya se ha convertido en un fijo en las zapatillas tope de gama de Adidas porque proporciona adherencia y tracción en todo tipo de superficies, secas y mojadas. Sin duda, su upper o malla superior ha sido fabricado con hilo de alto rendimiento, el denominado Prime Blue Circular Nict. Su base cuenta con al menos un 50% del exclusivo Parley Ocean Plastic, un material reciclado a partir de residuos plásticos que se han recogido de los océanos. Por otro lado, su suela es de lo mejorcito del mercado, un seguro en adherencia y durabilidad. También nos ha encantado su amortiguación y la mayor estabilidad frente a los cuatro modelos anteriores. El objetivo, llegar a runners de peso superior con total seguridad. Uno de los pocos peros que le podemos sacar a este modelo es el Comfort. Es una zapatilla cómoda en carrera, pero es verdad que existen modelos en el mercado que han puesto su foco en esta característica, para que prime frente a otras. Y por otro lado, su peso. Es una zapatilla de 323 gramos en una talla 9,5 USA. Está claro que eso lo suple con una excelente amortiguación y buena sujeción del pie, pero aquellos que priméis el peso de la zapatilla tal vez sea un punto de mejora. Y las tres rivales de estas salidas Solar Glide 5 son las Nike Bomero 16, las New Balance 880 V12 y las Puma Magnify Nitro. Bueno, ya lo ves, zapatilla rodadora para runners de hasta 90 kilos, para ritmos tranquilos y sobre todo con esas dos características que nos quedamos. Muy buena amortiguación, amortiguación muy amplia, muy buena sujeción. Y si además sumamos esa suela de agarre para todo tipo de caminos, tenemos una zapatilla para todos. Ya lo sabes, antes de comprártelas, tienes que comparar precio. ¿Y dónde vas a encontrar el mejor precio? En runea.com ¡Gracias! Gracias por ver el video.